Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Conan Exiles Estamos aquí con Freya Vea Fiestuki, se montan aquí por las noches, eh, no lo podéis creer Bueno, pues, eh, tenemos hecha la espada, tenemos hecha el escudo Este escudo es nuevo, vale, me lo he crafteado ahora Eh, tiene ahí cabeza de serpiente, vola un montón Y... nada, yo creo que estamos listos para irnos directamente De hecho, podía haber empezado el capítulo ahí, soy un poco retrasado Pero bueno, da igual, tenemos que ir igualmente, así que nada Vamos a ir hoy al... Se carga el mapa Ahí Vamos a volver aquí A esta zona, vale, lo ideal es que quiero ver todo esto verde Vale, toda esta zona nueva, hay que descubrirla Aquí hay un puente roto, vale, guay Quiero ver todo esto, vale Y luego a partir de ahí, vamos viendo qué pasa Vale, gente, pues ya estamos aquí donde el capítulo pasado, más o menos, vale Fuimos a esa torrecita, ahora estamos aquí Vinimos por ahí, vale Y vamos a ver qué nos depara esta zona de aquí Uh Ahí está la ciudad que vimos Vamos a meternos del tirón, eh, a ver qué... qué secretos aguardan Y más que nada porque así subimos de nivel Esto Oye, esto suena a tormenta Ah, no Vaya de las tierras altas Ok También sería bien hacer una recolección de... De hierbas y cosas de estas, eh, para llevárselo A la base, por ejemplo, estas Agente eludante Esto es lo que nos tenemos que llevar, gente, para hacer toda la bebida Vale, vamos a pillar así a saco Me han dado semillas de agente eludante, así que perfecto Si me da unas cuantas más, genial Aunque ya hemos comprobado que de normal es más eficaz Venir y pillarlas con la mano, tío O sea, pillarlas así como estamos pillando nosotros a... a lo otro, tío Fuera, 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 fuera... ahí está Nos llevamos estas semillas y vamos a pillar un poquito más de agente eludante Porque nos lo piden para todas las bebidas, eh, para todas Vale, nueva... Asagard Asagard, es como Asgard, ¿no? Pero... Pero bueno Vale, nueva Asagard Vamos a ver qué hay aquí Uh, genial Hemos subido un nivel, ¿verdad? Espérate Oh, baby Sí, gente, ahora sí Ahora tenemos que... Cada ataque ligero que hagamos un 10% más de daño Lo cual está muy bien, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a por los ataques pesados y todo esto De vida... No sé si subirme algo más, eh Yo creo que me voy a subir a lo mejor... La agilidad mide la habilidad para moverse con distintos tipos de atuendos Tiene un efecto directo en la armadura Es que esto no lo entiendo No entiendo si es mejor llevar... O sea, para llevar armaduras pesadas es mejor llevar agilidad o llevar carga Es lo que no entiendo Uh... Uf, no lo tengo muy claro, eh Me voy a subir un... Vamos a subirnos un poco más de agilidad, va Al final estoy subiendo de todo Cosa que no quería, pero es que... No sé Ya haremos un... Eso de... Un reset a los atributos, ¿vale? Cuando tenga más claro Aquí no hay nada Es un poblado abandonado Esto es nuevo Ah, madera Vale, fuera Vamos a ir más marisquitos que nos hemos traído Vale Sí, hay gente, sí ¡Oh, un orhimer! No me digas que sois de mis tierras Esta gente es de mi tierra, gente Vale, voy a bajar un poco de volumen Que lo que vaya un poco alto A ver ¡Oh! No jodas ¿Dan a cero? Madre mía, ya está Me voy a traer aquí la... La bol... Coño, no me sale la... La bolsa de portador, tío Vamos a lootear Hierro a saco Hostia, cómo mal es un casco Ese casco creo que también lo podemos hacer Hostia, y el escudazo, eh Ojito, que esto ya... Y es un nivel 2, eh Oh, qué bueno, madre mía Barretón ya tengo uno mejorado Así que vamos a dejar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Joder, tío! ¿Por qué no hacéis ruido? Porque sois no ruido Ah, el escudo Vale Ojito, eh Porque también me quitan bastante lanza ¿Lanza? ¿Me llevo la lanza? Me la voy a llevar, ¿vale? Después si me pesa o algo Me la quito Glándula volátil No es fácil de conseguir, eh Me la voy a llevar ¿Esto pesa mucho? Nah, no pesa nada Vale, las glándulas hay que llevárselas Porque eso es para hacer Supergranadas de estas Uf, cuánto hierro No vamos a... Bueno, hierro no Acero Que es mejor aún Vale Esto es como... Uf Esto va a ser como el galeón negro este, eh Vamos a tener que ir poquito a poco Uy Ahí está ¡Soy yo! ¡Es mi hermana Gimila! Eh, jugo, jugo Oro... No, flechas no quiero Flechas no Más barra Resina Bueno, resina no, la verdad Botas de escalada Botas tachonadas de escalada ¿Esto da... Realmente da algo en especial esto? Me lo voy a llevar Y el acero Eh, creo que me voy a tener que hacer una caja Para meter todo el acero que vayamos consiguiendo aquí, eh A ver un momento ¿Esto cuánto da? Peso 551 Valor... Eh... Valor 3 ¿What? Se me ha tabulado el juego de repente Jejeje Bueno Eh... Vale, vamos para allá Eh... Claro, la cuestión es que también me tengo que dar un poco de prisa Porque si no me van a respawner otra vez Y me los voy a comer Uf Jejeje Mira Un monigote ¡Ey! Eh, ¿y el sonido? Este juego, tío Tiene más bugs que su puta madre Por ahí Mira, los Vegas eso me lo llevo Que ya sabéis que me gustan mucho ¡Oh! Tío, no lo he escuchado ¡Ah! Joder, puta que rápido se ha levantado Falso Estoy un poco... Estoy un poco extrañado Porque parece que el sonido va mal o algo No sé qué le pasa Puede ser como... Porque vienen tantos enemigos De golpe ¡Uf! Joder ¡Ah! No, no, no Esto no es lo que yo quería, ¿no? No Yo quiero los pedos de lobo Se llama pedo de lobo, eh No... No estoy flipando Eh... Hay un objeto que es pedo... Pedo De tirarse un pedo Pedo de lobo Y... Por lo visto eso nos permite... Eh... Me saldrá Eh... Crear los orbes de gas Orbe gaseoso ese Este es un huevo de peña ¡Uy! Le ha cambiado el pelo Lo siento, sacerdote Estoy matando a... A mi tribu, tío Son exiliados como yo de mi tribu Vale Nada Vale, parece que lo interesante es eso, ¿no? A ver un momento ¿Dónde estoy metido? Uh... Venga ¡Hielo! ¡Qué guapo! Eso no teníamos ¡Hielo! Ok ¿Qué? ¿Qué ha sonado por ahí? Mmm... ¿Por qué ha guardado las espadas? Sácalo, sácalo ¡Cómo mola, eh! Pero no... Nada, eh Esto es más decorativo que otra cosa Yo creo que esto es... ¿Qué haces ahí? Es como el galeón En la mano negra esa El barco negro, tío No sé cómo se llama Eh... Para... Para pillarte gente Y ya está Porque realmente No parece... Por lo menos no estoy viendo Que haya nada interesante para... Ni recetas Ni cosas así A ver ¡Uy! ¡Hostia! ¿Cómo me mete ese? Vale ¡Ojo! ¡No, no, 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 no ¡Corre, hija mía! ¿Por qué? Pero no tengo sobrecarga ¿Por qué voy tan lento? Ah, porque estoy paralizado Estoy muerto Gente Estoy muerto No me jodas Voy a morir Come, 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 come No mueres, no mueras, no mueras No mueras Come, 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 no mueras No mueras, no mueras No, sangrado, no, no, sangrado No, sangrado ¡Corre, hija mía! ¡Oh! ¡Uff! Uff, come, come, aliméntate No quiero ni pararme, eh Porque seguro que hay arqueros o algo así siguiéndome Hostia, no, míralo Bueno, te has venido tú solo, ¿no? Mira El sangrado, gente, madre mía, que mal lo paso con el sangrado Bueno, por lo menos no hemos gastado toda la comida Me he puesto nervioso y he empezado a tener aire De comer a saco, tío Digo, a ver si así por lo menos me para rápido O por lo menos aguanto un poco en lo del sangrado Es que el sangrado funciona de la siguiente manera Si tú estás sangrando, aunque te cures, la curación se corta, ¿vale? Entonces, es una putada por eso Porque tienes que A ver si podemos subir Tienes que estar como comiendo todo el rato para que te haga efecto la curación Y hemos gastado un montón de comida ahí Vaya fallo, tío A ver A ver, sinceramente, yo no he visto gran cosa ahí dentro Pero es que, claro, puede ser que sea esta casa grande Vamos a echar un vistacito Con más calma Despacito Es que no veo una mierda, tío Y no es para hacer falta comida, ¿eh? También Vale, esto parece que está cerrado Sí Parece que solo hay una entrada Entonces si queremos entrar aquí Tendremos que escalar ¿Puedo escalar por aquí, directamente? Sí El tema es que no vemos dónde nos vamos a meter ¡Uh! Un cofre ¡Qué madre! Eh, vino Nada Me vendría bien comida, tío Nunca hay comida en los cofres, tío Deberían poner más comida A ver, que yo vea bien esto En teoría es para allá Esa casa Allí hay una casa ¡Hostia, son un huevo, loco! ¡Uf! ¡Uf! Vamos a acabar llamando a todo el pueblo, verás Aquí Estáis todos enfilejos de puta, ¿eh? No me podéis ¡Ah! ¡Ojo! ¡Uy, qué mal! ¿Pero por qué estoy bugueado? Pero ¿Qué coño? ¡Estoy bugueado! ¡Venga! ¡Estaba bugueado! ¿Qué? ¿Qué coño? Una puta mierda Estaba bugueado No me dejaba atacar No me dejaba hacer nada Se ha quedado así Mi muñeco se ha quedado quieto, tío No ha hecho nada ¡Qué falso! ¡Qué falso! Muy bien, gente Pues hemos recuperado todo nuestro loot Ya está organizado Eh... Me he salido de ahí Porque básicamente no he visto nada, ¿vale? Me he dado una vuelta Por dentro Y no he visto nada Así que vamos a continuar Eh... Vamos a ir para acá ¿Vale? Quiero ver esto de aquí A ver qué es Porque tengo mucha curiosidad Así que nada Vayamos de camino Jo, pero me ha dado mucha rabia, ¿eh? Porque Es que ha habido Os lo juro que yo le estaba dando a golpear Y la pava Parecía que se había Desequipado las armas No sé qué había hecho Pero como que estaba golpeando Le estaba dando a golpear Y no golpeaba, tío Y me he desesperado Me he desesperado ahí Ahí sí que me he cabreado ¿Qué te da algunas cosas a este juego? Por cierto, necesitamos agua, ¿eh? Bueno De camino hay agua, vale Lo que no hemos visto O no nos hemos encontrado aún de momento Ha sido con enemigos en plan Como los jabalís que vimos También he visto algún que otro lobo Pero de momento No he tenido el placer De enfrentarme a ellos Vale, son torres Ok ¿Y eso de aquí abajo? Esto es el muro, ¿no? ¿Por qué suena música? Digo, suena como música ahí Súper épica Imagino que es por las pistas ¿O qué? Mira, nosotros hemos entrado por allí Hemos dado toda la vuelta Hemos llegado hasta el poblado ese Y ahora venimos para acá ¿Hemos entrado por ahí? A ver No, es otra entrada diferente Ruinas de Skyholm A ver Ah, no son nada Vale, digo Parecía un tipo de piedra nueva especial O algo Ok, pues vale Yo creo que el mayor problema Que tenemos nosotros a día de hoy Es el sangrado, gente Necesitamos hacernos vendas Para... Imagino que con las vendas Se anulará lo del sangrado Porque es que además Dura un montón el sangrado ¿Hay un pavo ahí? Sí Venga, más tíos de estos Joder Vale Imagino que es ese el arquero Sí Si nos ponemos aquí abajo No debería darnos A ver Estoy tocando los pinchos Y me está pillando sangrado Vale Creo que ya no me caben más Oh Mira, hablando de vendajes Genial Uf 90 de peso ya, eh Ojito Uy, que me caigo Las torres vigías A ver si nos podemos meter aquí Torre del guarda del desierto Ok Dame una Vale Buenísima Otra más Perfecto Si es que no me cae más hierro, tío Tenemos un montón Quiero hacer una caja Pero... También pide cosas a hacer Me ha visto Qué coño Qué hace Ahí Todo motivado Esto es un portador de miedo, loco Venga, hombre Un portador y un alquimista atacándome Yo es que... Lo que me he quedado por ver Mmm... Ok Pero bueno Puedo entrar No puedo entrar Ah, necesitamos agua, eh A todo esto Pero... Venga, hombre Llegale Ok 91% de carga Eh... No puedo entrar aquí O era porque tenía un enemigo disparándome A ver No No me deja entrar, eh Necesitamos agua Vale Vale, todo recto Las torres vigías La torre del guardián Vale, imagino que cada torre que descubramos Nos van a dar experiencia Así que vamos a hacerlo Ay Bueno, es que me tengo que dar prisa, tío Porque me estoy quedando súper sediento Bueno Con acercarme Me va a estar nada, ¿no? Para descubrir esta torre Torre del guarda divino Perfecto Vámonos ¡Hostia! ¡Qué suerte he tenido! Porque justo me han disparado con la flecha Y... Cuando te disparan con la flecha Te despegan de la pared, ¿no? Cuando recibes daño Básicamente no puedes escalar Y me ha dado justo Y me he caído Menos mal que me ha dado justo al final Torre del guarda fantasma Esto ya lo veremos con más calma Vamos a irnos de aquí Cagando leches Vale Que ahora son un montón, tío Le necesitaría... Un arma mejor Un poquito más de daño Y aparte es que me muero de sed Si no bebo Me voy a acabar muriendo Ay, qué bien Agüita Muy bien A ver Entonces hemos descubierto aquí un montón de cositas Eh, por cierto Punto de atributo De locurote, eh O sea, voy al daño a full Y espérate que no haga un reseteo Y le meta todo daño Y después me... Me reparta todo bien Vale Eh... Estamos súper cargados en realidad, eh Esto puede ser un problema Esto qué es? Parece un círculo ahí Para allá Ah, coño Es una espada, ¿no? Vamos a ver eso Debajo del agua no hay nada, ¿no? No parece Uh, frío La primera vez que tenemos frío, creo Dime que esto es lo que creo que es No Yo busco los pedos de lobo esos Para hacer orbes Casi eso hace falta el pedo de lobo No esto Eh... ¿Dónde está, por cierto? Aquí Te imaginas que tiene que coger un lobo de verdad Y hacer que sea un pedo o algo así Jeje Flora azul de medianoche Vale, eso creo que también me hacía falta para algo No me preguntes ¿Para qué? Se me ha rayado Eh... Vamos a pillar esto aquí Ahí está Voy un poco cagado de miedo No lo voy a negar, ¿vale? Porque Es una zona nueva No sabemos el nivel Que podemos encontrarnos Un libro Ahí tú puedes Ánimo ¿A quién le dices eso? Diario de Racknings Racknings 4 Camarada Trotamundo Soy Racknings Al que adoran tanto mujeres como hombres Señor de la justicia Y cosechador de calaveras Aquí podrías establecer Establecer mi nueva finca Pero me temo que la presencia en la zona Es intocable para mi espada ¿Cómo? Pero me temo que la presencia en la zona Es intocable para mi espada Si bien ese círculo de espadas Le habla a mi misma esencia Está infectado por los espíritus de los muertos No los temo Pero sus aullidos interrumpen mi descanso por la noche Así que he decidido avanzar Hacia el suroeste Para la gloria Por mí Sígueme y agitaremos nuestros puños A los mismos dioses Incluso Por aquí no hemos visto nada Llegamos aquí y fuimos para abajo Nos quedaría a ver esto aún Vale ¿Mata nuevas fórmulas o algo? Emoticono desconocido ¿Cómo que he aprendido un emoticono desconocido? Marcar Subiso No No sé Dice que hemos aprendido un emoticono desconocido Pero no sé Vale Por lo visto aquí hay fantasmas Ha dicho el tío O los fantasmas son esos Círculo de espadas Lobos Me ha visto Es que tengo un poco de miedo No sé si son igual de fuertes Que los bichos esos que vimos En su momento No me pierdes Vale Estos son más asequibles Bastante más asequibles A ver que me das Voy a ir sobrecargado Piel de lobo Piel de lobo Bueno Estamos ahí en el límite del peso y tal Pero Círculo de espadas Pero aquí no hay nada Vamos a mirar No hay algún libro o algo Que no esté viendo Hostia que susto me ha dado Mira que me están disparando a mi Ah mira Aquí la humanidad era cuando peleaban ¿No? Contra los aliens Y lo mataron Entre todos Y se rompió ¿Eso es un bicho? ¿Eso es un boss? Es un boss Tío Se está moviendo ¿Vale? ¿No más? Vale Esto es un boss Hola A lo mejor no A lo mejor ha hablado Hola Quiero darle a la E Para interactuar Está ahí todo dormido Tío A lo mejor le puedo escalar No Moraría que te dejara escalarlo Tío En plan Sábado de Colossus Y todo esto ¿Hola? Wow Vale Vámonos Creo que me ha dado Y no me ha hecho mucho daño ¿Puede ser? Ah Lo mejor es que le ha dado el escudo No le hago nada Vámonos Vámonos porque no quiero romper la espada Tontamente Nos piramos Por lo menos ya sabemos que aquí hay otro boss Así que vendremos a por él Uh Pues le traicionaron Tormenta Me parecía que venía una tormenta Vale Por lo visto era como un círculo donde Estaba deshabilitada la magia ¿No? O algo así Por eso imagino que el tío grande no se pudo defender De la traición de los humanos Interesante el lore Mola mucho He pillado algo ¿Verdad? Sí Entonces Hostia mirad Esto parece una serpiente ¿Verdad? Parece como el esqueleto de una serpiente Esto es la cabeza de la serpiente Y parece que sea como el cuerpo ¿Verdad? Eh El siguiente punto sería ir para acá Un poquito más para allá A ver que vemos Me está quedando un capítulo bastante largo Pero claro Como después hago un montón de cortes Entre viaje y tal No sé cómo va a quedar Por cierto Mi entorcha me la ha traído Sí Aquí Porque se va a hacer de noche Y de noche En un sitio nuevo Mala idea Fantamas allí ¿Eh? Vamos a ver Túmulos de los muertos Espera ¿Estos son fantasmas? ¿O son enemigos? ¿Verdad? Hola Son enemigos No me jodas Te tienen un huevo de vida Vale Lo bueno es que puedo ir con la luz apagada La verdad Parecen tíos como radiografías No estoy viendo nada Yo tampoco estoy viendo nada No estoy viendo nada ¿Qué cosas? ¿Seda? ¿Vidrio? ¿Aceite? ¿Y esto que lutea? Carne putrefacta Vaya pedazo de mierda Vale Pues ojito ¿Eh? Porque aquí No, 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 no Aquí no me meto yo de noche Hombre A lo mejor la gracia es meterse de noche ¿No? En plan de que pueden ver a los enemigos A lo mejor de día no lo pueden ver Túmulo de los muertos Uff No me convence mucho esta zona ¿Eh? Me parece de Para tener mucho más niveles que tenemos Aunque ahora hemos subido de nivel Hablando de nivel ¿Hemos de bloquear algún arma o algo? Vamos a hacer un vistazo Más antigua 34 35 Hace lo mismo que nosotros ¿Qué nivel me hace falta para esto? Nivel 50 Mmm Podemos quedarnos por aquí Y ir subiendo un par de niveles más ¿Eh? Pero claro Es que meterme ahí Me da mucho miedo Vale Vamos a hacer lo siguiente Para acabar ya el capítulo Hemos visto todo esto Vamos a ir hacia abajo Limpiamos esta zona de ver ¿Vale? Que estará un poquito más calmada Por ahí Es que esos fantasmas O esqueletos Radioactivos Me dan mucho miedo Aguántate demasiados golpes Y en el momento que se me junten un par Se puede liar Vale Ya se va haciendo de día Ya veo el paso Para ir a la zona del desierto Y bien Hemos pillado cositas Aparte de subir bastantes niveles Hemos pillado también flores Que me interesaba Para plantarlas ahora en la base Intentar hacer un brebaje Para el siguiente capítulo Y por último ya Como he dicho Vamos a ver esta parte del Del desierto Uy, perdón Vamos a ver esta parte del desierto Y a ver que tal ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué me caen piedras, tío? Hostia Alguna vez me había pasado Pero no sé Me diría que era un bug Pero no Se ve que sí que pasa La verdad es que es súper bonito Fijaos Una casa aquí Estaría súper chula Un leopardo Vamos a intentar evitarlos Quiero evitar Todo el enfrentamiento Posible Por ahí Arboleada De la corona ¿Ves? Lo sabía Digo, aquí tiene que haber Otro punto de interés Mira, justo donde yo he dicho Es que cantaba mucho Ya le voy pillando el rollito Al juego, eh En plan Mira, Bambi Sí, hemos llegado aquí A estos árboles Pero no sé Esto me da algo en especial No No me da nada Pues Yo creo que ya está todo visto Vamos a ir hasta aquí Hasta el borde Aquí A este punto Para allá todo recto Y a ver que Por último Ya, a ver lo último Que encontramos ahí Muy bien Pues ya hemos llegado He dado toda la vuelta Vale, he venido por aquí Hemos visto esto Y de aquí a aquí No hay mucho más que ver La verdad Aquí no había nada Era como desierto Por lo que he visto Y nada Nos despedimos aquí En manantiales ¿Vale? Vamos a echar aquí La verdad es que es bonito el sitio, eh Si no fuera porque es todo gas venenoso Esto, bueno No sé si ya lo dije Creo que sí que lo dije Uy, cuidado Eh Pero aquí Eh Si entráis sin máscara Aunque ya lo vimos en un capítulo, creo Te empieza a dar como Ahí todo el tóxico en la cara Y te mueres, ¿vale? Y aquí es donde saco yo el azufre Cuando quiero piel azufre Vengo con el pico Y me pillo pues Esos Esos palicos Los pillo Y tal Vamos a echar un vistazo ahí Uff 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 Porque me ha metido un grito a la espalda No sabía lo que era Nunca he visto esto tan profundo Nunca he bajado aquí Bajamos a echar un vistazo Es que con este juego me pasa En plan que Empiezo, ¿sabes? Sí, sí, sí Sé que estés ahí Empiezas a jugar, tío Dices Voy a ver esto Voy a ver lo otro Y al final ha faltado 20 vueltas, tío Y nunca te cansas, tío Es increíble Vale Hay esqueletos Pero Digo, a lo mejor hay algún cofre cubierto por aquí Pero no tiene pinta, la verdad Uy, qué susto Quita No hay ningún cofre, ¿no? No Eh Espera un momento ¿Esto qué es? ¿Esto es una cueva oculta? No, no, no Jeje Ya me estaba rayando yo Vale, pues aquí en principio tampoco hay nada en especial Digo, a lo mejor hay algún cofre oculto aquí en medio de eso Porque me ha parecido que he estado súper profundo Y digo, hostia, pues es tan interesante meterse ahí Pero nada Vale Vamos a matar a estos Que me dejen despedir el episodio Perfecto Vale, gente Pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Vamos a ponernos Así Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si, así, así Agradecería como siempre No hagas eso, tío ¿Por qué haces eso? Esto tampoco Quiero hacer algo diferente A ver ¿Qué tenemos por aquí? En teoría nos han dado un icono Que no sabían lo que era Bueno Así Bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si, así, así Agradecería como siempre Un buen like Os suscribáis Y nos veremos en el próximo Hasta luego Chao